La flore, la flore, la flore Cumbia, cumbia, cumbia Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, capullito hecho mujer Los claveles son pasión, los jazmines son los ruegos Los lirios corazón tierno, las rosas son el amor Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, capullito hecho mujer Las orquídeas son pervor, las glicilias son ternura Los azares la ilusión y los nartos la dulzura Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia Ahora Villanueva Va a tener cobayes Con bruco y sus besos Las flores, las flores, las flores Para ti, ahora Rosa Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, capullito hecho mujer Las orquídeas son pervor, las glicilias son ternura Los azares la ilusión y los nartos la dulzura Que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Rosa, rosada, rosita Cortada al amanecer Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Tú eres la flor más bonita Capullito hecho mujer Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Los claveles son pasión Los jazmines son los ruedos Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Cumbia